aquí hay más cosas munición de revólver me están dando muchas cosas y cuando me dan muchas cosas no es un buen augurio cuando te dan muchas cosas no es un buen augurio cómo salgo a buscar la taza el termo de café bueno supongo que más adelante no 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 me la llevas ostras pensaron que iba a ser fácil pensaron que iba a ser fácil pues no fue fácil amigos no fue fácil hay uno grandota allí porque vamos a por el termo ese venga cafecito cafecito voy al punto de observación de mirror mirror peak podía ver me pareció distinguir dónde habían estado la isla y la cabaña podía ver una luz cerca debía de ser un barco una página estaba cerca tenía que llegar cuanto antes temía intenté aferrarme a alice pero su forma se desvaneció estaba perdiendo el control en su lugar estaba el doctor harman quería pegarle pero no tenía fuerza en los brazos el doctor sonreía trataba de reconfortar me lo odie por ello he tenido que administrarle un sedante no se resista ha pasado por una mala experiencia ahora es importante que se calme no queremos que tenga otro brote es usted mi paciente en mi clínica ya desde hace tiempo lo que encontraría lo que encontraría me van a hacer pasar por loco o algo así por acá porque hay una calle allá abajo ¿qué pasa? ¿qué pasa? lo que pasa? para que escribiera para los otros por favor no no lo siento por favor no me haga daño no 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No tenemos a su mujer. No sabemos dónde está. Antes de ir a por mí, la presencia oscura devoló al presunto secuestrador. Episodio 4, la verdad. Shhh, mi amor, solo quiero una pesadilla. Vale. Tom Harmon. Harmon, me he caído. He tenido que administrar ese lance. No te resisto. Has pasado una mala experiencia. ¿Qué? Ahora, lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te descontroló. No, usted, usted miente. Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Caron. No me vas a hablar para matar. Y es legal que llaman. Me sentía atontado. Lo que fuera que Harmon me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar ni concentrarme. Ok, lo que acaba de pasar fue lo último que él leyó. Una de las últimas cosas que leyó. La puerta estaba cerrada. Estaba prisionero. ¿Qué hago? Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. Alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. Este pasillo es para los pacientes. La mayoría no está ahora. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Cauldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos el equipo. Por aquí, Alan. Tienes elevador en tu consultorio y todo. Alan, tras mis experiencias contigo, sé que después de uno de tus brotes, tengo que ir al meollo del problema rápidamente. Así que seré directo. Alice está muerta. ¿Qué dices? No. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes. Alice se ahogó. Y no pudiste afrontar. Sufres alucinaciones. Delirios paranoicos. Procesos mentales atípicos. Una obsesión con la luz y la oscuridad. ¿Crees que todo gira a tu alrededor? Alrededor de tus pensamientos y tu sueño. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada. Y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección. Así que le seguí el juego. Seguro que mentía. Pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo. Todo está en tu mente. Lo has ido creando en tu imaginación. Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más. Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa. Salvo que luchemos contra ella, esa fantasía regresará. Sé que tu instinto te lleva a resistirte, pero piénsalo. ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que esa delirante conspiración sobrenatural que has creado en tu mente? Un laberinto. Alan, los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza. Podemos explicarlo todo de forma lógica. Gracias. Más allá de la sombra con la que te conformas, hay un milagro iluminado. TZ. En recuerdo de un buen amigo y poeta. Esto es Tom. No recuerdo el apellido, pero es Tom algo. Lo que estaba escrito en las antiguas ruinas. Nunca me canso de estas vistas. Muy evocadoras, ¿no crees? Coldron Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. Parece que va a haber tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. Por aquí, sígueme. Alan, todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti. Si no es así, ¿a qué lo atribuo? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás? Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Al fin y al cabo, yo soy el que intentaba arrancar de de mundo. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Me clavé las uñas en las palmas para seguir concentrado. Tienes que esforzarte conmigo. Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. Ven, vamos adentro. Por aquí se entra al ala de oficinas. Es solo para personal. La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos. Me encanta la caza. El aire libre. El hombre contra la naturaleza. Eh, amigo. Voy a buscar lo que vi. Un buen termo de café. Tiene que hay otro. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Emerson. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ese es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Trabaja con... videojuegos. Golpe con el codo. Su basura. Por supuesto. Pero sí que conlleva un pequeño discurso repetitivo. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. En serio. La, 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 la. Ven, por aquí. Ya habrás visto que en tu cuerpo hay una máquina de escribir. Has estado escribiendo como parte de la terapia. Cuando te sientas preparado, deberías continuar. estos son los que estaban en el café estos son los que estaban en el café Night Spring es el drama de televisión este es el drama de televisión hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos cuando el grupo se separó vinieron aquí a una granja están en un estado avanzado de demencia los cuidamos muy bien con mucho amor y cariño y todo eso no podemos hacer gran cosa me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huella no es atentado tiene que tener que dejarte por ahora la necesidad ha estado haciendo conservadora pero porque mientras tanto cuando quiera cuando intenta concentrarte se puede iniciar no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Una nota? Mime. Sein podía sentir como los poemas cobraban forma creando universos. Cuando experimentaba creía percibir la fuerza que emergía de las teclas de su máquina de escribir. Le llenaba de júbilo, pero también de miedo. De no haber sido por Emil, su joven ayudante lo habría dejado, pero él lo persuadió. También tenía mano para las palabras. Ok, este es lo que vimos en las ruinas. Tom Sein. Te volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Tom, ¿quieres algo para el garnache? Sí, eh, no. Lo siento, muchachos. Tenemos una reserva especial en la granja. Nuestra propia fórmula, ingredientes locales, medicina, que aclara la cabeza, te hace recordar. Es como la luz de la luna para el cerebro. Está pintando al sujeto que había secuestrado a nuestra esposa, supuestamente. Tom está fuera de sus cabales. ¿Papá Yaga también lo tocó a él, bruja? Nos ha usado a todos. Nos ha arrebatado cosas. La bruja. La muy bruja se llevó mi trueno. Y mis cuervos, ¿cómo se llamaban? Me morí y ¡zot! ¡Jaj, partía! Cuando dicen la bruja, la tipa está de negro. Eso es lo que hace. Estamos mejor así. Este lugar, el lago, te da poder. Si eres un creador, un artista, un dios. ¡No hay mercy, tindinders, tindindernes of the light! ¡Je, je, je! ¡Sí, es Elsa! Ella se encarga de que todo sea retorbitado y antinatural. Pregunta a la señora de las bombillas. Ella sabe qué le pasó al otro escritor. Se ha estado utilizando, muchacho. Y tú le has dejado. Te abriste tus puertas, ¿no es así? Bueno, ya tenía abierta una rendija. ¿Y de quién es la culpa? Estamos moralmente corrompidos, enfermos, viejos y... Estúpidos. Eso tampoco quiere decir que tuviera que abrirse en el dado. ¡Ah! ¡Bah! Esta gente habla cosas interesantes, ¿ah? No estoy tan cansado. Construí la granja junto al lago. Un lugar poderoso. La granja. Me encendré mucho la granja. Allí montábamos fiestas, tío. Deberías ir allí y montar una fiesta. Y a la granja. Ok. El gordo, Bob Valder, lanzó el ampli por la ventana. Le dio en la nuca a aquella hippie 15 puntos y una convoción... Es que no sé si van a decir algo importante. Fog ya murió. Leucemia. Puntos, chivatos y narcos, tío. Menudo panorama. Creo que ya no va a hablar nada al respecto, ¿ah? Estoy cansado, tío. Muy cansado. Por aquí me sale algo de leer, aquí. Bienvenidos a la clínica Cowlum Lake. Aquí podemos darle la ayuda especial que necesite. Sin embargo, debe cumplir estos requisitos. Pide a sus familiares y amigos que concierten citas para visitarlo. Así no interferirán con su terapia y o periodos de creatividad. Debe respetar las necesidades de privacidad y espacio vital del resto de los pacientes. Especialmente durante sus procesos creativos. No tengas prisa. Nuestros pacientes suelen padecer problemas creativos a largo plazo que no se solucionan en un día. Tómese el tiempo necesario. Ten en cuenta que recibirá voluntariamente un tratamiento específico para su problema. La terapia del compromiso y su método asociado, el flujo, marca registrada, todo eso, son más eficaces cuando es usted quien le da forma y los conduce. Y si tiene cualquier duda, no dude en hacérnoslos saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está por aquí, ¿no? Soy una pesadilla y no puedes despertar. No puedes ir a una pesadilla porque los sueños son pura imaginación. Acá está el señor. Ah, hola. Te he pintado un retrato. Vale. Hace un par de días me vino la inspiración. El doctor Hartman quería que pintara paisajes y eso es lo que hacía. Pero ahora pinto esto. Y muchos. Las imágenes siguen viniéndome a la cabeza. Al doctor Hartman le gustan. Las tiene en su despacho. ¿Sí? Está muy orgulloso de mí. Dice que estoy mejorando mucho. Creo que me estoy jurando. Sí, amigo. Está oscuro por allá. Bueno, será mejor que empiece a recoger. La tormenta ya casi ha llegado. Mira eso. No me gustaría nada estar fuera esta noche. ¿Por aquí puedo entrar? No, por aquí no es. Recoge, amigo, que viene la lluvia. De seguro viene con brisa y cae hasta acá adentro. Esa es la Tom. Esa es la sombra en mi cabeza. Solo puedo centrarme en escribir. Todo lo demás está borroso. Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña, pero siempre está oscuro ahí fuera. Mi editora es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. Es una presencia oscura oculta tras la caeta de la anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en su pecho. Donde debería estar su corazón. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo, usándome para conseguir la historia que quiere. Y la historia se hará realidad. Hay un código QR allí. Me pregunto si lo puedo escanear. Voy a intentarlo. De hecho, sí. Vaya, vaya. Me lleva a un sitio del juego. Conspiration that looks painful. Me lleva a la página de Instagram. Era lo único que podía hacer con Birch vigilándome como un halcón. De Epic Games también. Porque me lleva directamente a la página de Alan Wake en Instagram. Por cierto, al momento de escribir esto ya existe Alan Wake 2. Sí. Ok. Bien. Seguimos. Qué interesante. Literal, lo pude... A ver, ¿por dónde era, amigo? El otro lado. ¡Vamos! por acá y esto aquí harman dijo que la corriente había estado fallando tal vez por eso había un generador y una luz de obra en el balcón el generador no estaba en marcha no había llave aunque no hay gente no está la llave el generador apagado emerson wey que está mi habitación emerson está aquí adentro night springs night springs y una consola de videojuegos esto que es es un campo de fútbol o aquí se ve que está alumbrando y se hacen detrás de los árboles para protegerse hay como una colina y hay algo arriba el bosque parece un campo de fútbol o algo así oscuridad no sé qué es eso y está aquí que es no logro ver bien que eso snacks no voy a ver qué pasa Tú sigue con lo tuyo, no pares, bien tranquilo, ¿vale? Aquí hay una página. Hablaba y hablaba de sus trofeos de caza. Barry estaba impresionado, pero había ido a verlo por negocios. Elevó la voz e interrumpió el monólogo. Eh, Harman, ¿dónde está Al? Harman paró en mitad de la frase, molesto por la interrupción. Hizo un gesto al hombre corpulento que esperaba sus órdenes. Este sonrió y dejó caer una mano fornida sobre el hombro de Barry. Cuidado con Barry, ¿eh? No somos tan débiles, ¿no? Bueno, parece que la cosa se va aclarando rápidamente, ¿no? Investidas a Leo. Es mi tormenta. Voy a dominarla. Sinclair tenía mal aspecto. No había sido una caricia. El vegestorio le había dado bien. Aunque sí era una de las compinches de Harman. Se lo tenía que dar. Oh, con un martillo, amigo. Le pegaste con un martillo. Con la clave de ala de oficinas, tenía que llegar al despacho de Harman. Se había llevado todas las páginas del manuscrito. Las había guardado allí. Me fijé en la foto de la pared. En ella se veía al personal de la clínica fuera del edificio. Reconocí al hombre que estaba junto a Harman. Era el secuestrador. El secuestrador. Harman me la había jugado. Desgraciado, Harman. Me estarás buscando. ¿Así quieres hacer las cosas? ¿No lo quieres? ¿De verdad? ¿A qué? Vale, pues así será. Por las malas hasta el final. ¡Gilipollas! En serio, estoy dispuesto... ¡Eh, Barry! ¡Barry! ¡Ya era hora! ¡Barry! Tío, cómo me alegro de verte. Vamos al despacho de Harman. Está justo ahí. ¿Estás bien? Sí. Quiero decir, no. La poli me encontró en la caravana de Rose. Pero no me quiero mucho el co... Lo siento por interrumpirte. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. ¿Estás volviendo a caer en la... ¡Mierdame otra vez y te pego un tiro en la cara! ¡Ay! Bueno. Tenía que intentarlo. Venga, güey, hombre. Vamos a trabajar juntos para arreglar esto. No te haces idea de... ¡Harman, cállate! ¡Barry, sal de aquí! ¡Luego te alcanzo! ¡Consigue un coche! ¿Por qué no? Güey, escúchame. ¿Estás cometiendo un error? ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso. Con tu habilidad. ¡Ven! 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 Se sonrió Wake. El que acaba de pasar, ¿ah? Eh... Hay un... Vio con sus prismáticos la caída de Alan Wake. Cuando el escritor se hundió en el lago, ordenó a Jack que llevase el barco hasta allí. El lugar era fácil de reconocer en la oscuridad, aún con las luces del barco. La bengala seguía ardiendo, a pesar de estar flotando en el agua. Jack subió el volumen de la radio cuando el motor empezó a petardear. La música era dura, ruidosa. Un sonido que los hermanos Anderson habrían apreciado. Aunque Harman decidió ignorarla. Wake ya estaba al alcance de su mano. Se fue la luz. Se fue la luz. Cuidado de la clínica. ¡Uy! Necesitaba luz para acabar con las estanterías. Arriba. ¡Corre! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Se pasó! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Maldición! 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 A ver, ¿qué pasó? ¿Se murió? Todavía quedan, todavía quedan. Todavía quedan, todavía quedan. Se apagan. La cabeza del venado. ¿Puedo mover esto? ¿Puedo mover esto? ¿Puedo mover esto? ¿Puedo mover esto? Creo que ya puedo pasar, ¿eh? ¡Uy! Cuidado por aquí. ¡Ostras! ¡Corre! 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 ¿Qué hago? ¡Corre! 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 Que había trabajado, dañado de formas difícilmente descriptibles o aún peor! Para él era suficiente mantener el control creativo y establecer directrices, ser el productor. Eso era lo que necesitaba la mayoría de aquella gente en realidad! ¡Qué duda cabe! ¿No abundaban? La televisión, nada más. Necesito salir de aquí No se como Ven Lánzate contra mi Ostras Siempre me Me llevo a dar Voy para allá Estoy viendo si hay algo por aquí Para agarrar No Toma la linterna Aquí Al Coge esa linterna La vas a necesitar Dios Mira la casa Al Oh por Dios Ya voy para allá Ok perfecto Voy para allá Amigo Música Música